La Revolución 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 Entonces establece la exclusividad de la Nación respecto a la generación, transmisión, distribución y provisión al usuario final de electricidad puesto que la energía secundaria, la electricidad, esa energía secundaria se obtiene a partir del uso de recursos que están todos considerados por este artículo 27 como propiedad de la Nación es decir, agua, minerales, hidrocarburos, materiales nucleares, yacimientos geotérmicos entonces la electricidad obtenida por la transformación energética de todos estos insumos también es propiedad de la Nación es decir, es de todos y de nadie ahora bien si la Nación se otorga a sí misma una representación y esta es el Estado si el Estado legítimamente representa a la Nación pues entonces tiene la potestad de administrar, de gestionar el sistema eléctrico pero no es un propietario, el propietario es la Nación y la Nación somos todos nosotros los sujetos individuales y colectivos, pueblos y ciudadanos el Estado entonces debe representar a esa Nación pero si no lo hace o deja de serlo, según el artículo 39 el pueblo tiene en cada momento la potestad, el derecho de cambiar la forma de unión bien, y si llegaran a otorgarse concesiones como es el caso de todas las que se han otorgado en el sistema eléctrico, en el sistema petrolero, en fin esta no será nunca, según el nuestro derecho constitucional un título de propiedad ni de exclusividad sino un permiso para crear riqueza temporalmente con bienes de la Nación si el Estado, el Estado que legítimamente represente a tal Nación a esta Nación considera que no se hace buen uso de estos bienes públicos puede operar el derecho de reversión que no sería solo una nacionalización, sino una expropiación sin embargo los últimos gobiernos de la Madrid a la fecha han operado un proceso de privatización en la industria petrolera y en la industria eléctrica me voy a concentrar en la industria eléctrica esta privatización es inconstitucional al principio de la década de los 80 tanto el Banco Mundial como las transnacionales de energía se lanzaban a la conquista de las rentas eléctricas en todo el mundo, también en México desde luego contaron en el caso de México y de muchos otros países con el respaldo, la complicidad la sumisión de los gobiernos para apoderarse de las rentas petroleras, eléctricas, mineras, etc. claro, ante la opinión pública se escribieron argumentos falsos o no sobre presuntas ineficiencias o atraso tecnológico de las empresas estatales pero esto no era más que la cobertura en realidad el Estado mexicano aplicó la responsabilidad de garantizar la provisión de bienes que requieren la estructura de servicios en red como el sistema eléctrico su aplicación y eso tenemos que tenerlo claro los ciudadanos es un elemento de pérdida de la propia legitimidad del Estado mexicano es un elemento de tierra no solamente es una catástrofe social es también un elemento que abona que se añade al conjunto de elementos que el propio Estado mexicano ha desarrollado en su contra en contra de su legitimidad esta violenta contradicción entre el criterio del servicio público y el de la ganancia se expresa desde luego en las tarifas que pues no tengo que contarle a nadie la elevación de tarifas sobre todo a partir del año 2000 además de la modificación del sistema de tarifas están desde luego los cobros desproporcionados en la zona centro que cubría la empresa la empresa la empresa la empresa la empresa el centro liquidada y constitucionalmente por este gobierno y están desde luego la y el incumplimiento de convenios con habitantes de la zona norte del país zonas que requieren un tratamiento especial por la por lo extremoso de los climas que requieren sistemas de calefacción o refrigeración la privatización del sector eléctrico ha adoptado la forma de concesiones otorgadas a un pequeño grupo de empresas que son las mismas que han sido favorecidas por los proyectos del sistema de interconexión eléctrica de la américa central contemplados en el proyecto mesoamérica son las mismas privatizar también es importante comprenderlo no significa necesariamente vender activos Armando Córdoba explica que simplemente significa trasladar el dominio público para hacerlo propiedad de vivos o sociedades privadas o reducir el contenido de alcance de los bienes públicos y él sigue diciendo que la privatización de áreas estratégicas de la economía es una materia de derecho público es algo que es del interés de todos los ciudadanos puesto que está estructurado tal sistema con recursos de la nación y la nación somos todos a partir del análisis de este propuesta de cambio estructural del sector eléctrico que se hizo en el gobierno de Cedillo el doctor Rodríguez Panilla por el acento en que por postura perdón que al poner el acento este proyecto de Cedillo sólo en el acceso a un bien material la electricidad ignorando las consecuencias que la política de privatización tendría sobre la cohesión social, económica y territorial de la nación mexicana se colocan entonces las bases de la destrucción de este sistema de servicio público que hoy vemos en una muy grave crisis de eficiencia tecnológica de financiamiento por todo lo que ha implicado otorgar concesiones usubreras a empresas privadas que por supuesto no les interesa el servicio sino les interesa la ganancia ahora bien la situación que vivimos en México forma parte de una problemática mundial la privatización que por cierto en algunos países va de regreso hay una reestatización en algunos países porque la privatización ha sido una catástrofe económica y social según los datos de este año de la organización Derecho a Energía Futura en 2012 tres mil millones de personas en el mundo o sea es un poco más de la tercera parte está usando todavía biomasa tradicional para las más elementales para los más elementales usos energéticos de ellos la mitad de estas tres mil millones de personas no tiene acceso a la energía eléctrica mientras tanto en otros países se opera un proceso de derroche y desperdicio energético absolutamente intolerable porque por supuesto todos estaremos de acuerdo en que una cosa es usar electricidad para refrigerar vacunas y otra tener los edificios de la ciudad industrial de Shanghai encendidos toda la noche sin ningún objeto más que hacer una demostración de no sé de poder de desarrollo de lo que llaman crecimiento económico etcétera entonces nos encontramos con un problema mundial de desigualdad en el acceso a la energía eléctrica desigualdad que no se evalúa solo por el número de excluidos del servicio sino también por los impactos en el tiempo y espacio social y natural que desde el punto de vista holístico del concepto de web vivir coinciden hay un problema de desigualdad de los recursos puesto que unos países tienen muchos recursos otros no lo tienen hay una desigualdad entre los medios de producción y los desechos y desde luego hay una desigualdad geográfica y una desigualdad generacional todo una desigualdad generacional que quiere decir que las generaciones que nos sucederán sufrirán estrés energético porque los hidrocarburos se habrán agotado están en proceso de agotamiento y desarrollar nuevas fuentes de energía es un problema que tendrán que resolver fuentes de energía que sustituyan al consumo actual o de otra manera esta es la discusión sobre el cambio del paradigma energético modificar el patrón de consumo vamos a ver un poco más antes de ver esto de la modificación del patrón de consumo para contemplar la posibilidad del cambio del paradigma nos vamos a detener un poquito en la identificación que la cultura industrial o la cultura occidental hace entre electricidad y progreso evidentemente la el sistema central red de electricidad modificó radicalmente las sociedades urbanas y rurales en todo el mundo modificó también la el sistema el concepto de fábrica de trabajo porque es posible trabajar 24 horas y 365 días eso es cierto la tecnología eléctrica tiene un alto nivel de convergencia e impactos en todas las actividades de los seres humanos el acceso a la electricidad está vinculado muy estrechamente a la noción del progreso industrial y social esta noción occidental volví un investigador un ingeniero francés nos recuerda la frase de Denny el socialismo son los soviets más la electricidad la idea de progreso asociada a la idea de control de la naturaleza a más inerentes al positivismo del siglo XIX está articulada a esa idea de que hay un solo modelo de desarrollo social y que por lo tanto habremos países atrasados y otros desarrollados la racionalidad científica occidental hubo que imponerse y ese presuntamente sería el modelo que todos todos los pueblos sin excepción debieran seguir la noción del progreso como base presuntamente de una ley general de desarrollo social está en clara en la historia social filosófica y política del occidente sobre todo en la que a partir de que comenzó a desarrollarse una idea de identidad y modelo único en el siglo XVIII pero por supuesto tuvo un mayor una mayor expansión con la aparición de la electricidad entre otras cosas en algún momento de la historia del occidente las nociones de progreso y control de la naturaleza se hicieron dominantes sin embargo hay que señalar que en la Europa anterior al capitalismo no esto no estaba presente coincide con la con el desarrollo y la siguiente desarrollo del capitalismo para Europa y fue la que fue la etapa de la decisión más profunda para los pueblos europeos entre naturaleza y sociedad entre los humanos y los demás seres vivos los compañeros que están actualmente escribiendo sobre el concepto del buen vivir se fundamentan justificadamente en las visiones cosmogónicas y relaciones holísticas con la naturaleza de los pueblos del que hoy llamamos continente americano tiene razón sin embargo algunos relatos de pueblos europeos como los de Gordon sobre las relaciones sobre las relaciones de muy antiguos pueblos griegos con la naturaleza expresados en los mitos eneucianos mitos de ingerir hongos como los como aquí en la sierra de la basateca presentan coincidencias impactantes con la visión de los pueblos mexicanos ellos mencionan estos investigadores ingleses a un antiguo escritor griego Elio Aristides que en el siglo XII relata la experiencia de comunión con los hongos en la que las fronteras ontológicas que la modernidad occidental ha establecido entre hombres y naturaleza no existen los hongos serán al mismo tiempo alimento y nodriza de los dioses los autores señalan que punto por punto esta descripción es paralela con el efecto sentido por los iniciados en el rito mesoamericano de los hongos y que muchos de estas visiones holísticas están presentes en lo que ellos llaman pueblos europeos maquinados alfaneses tritones vascogados catalanes etc. esa discreción que le permití solo es para invitarnos a reflexionar en que la sepultura del modo de relación de los pueblos de américa latina con la naturaleza es ante todo esa presión que ejercieron los colonizadores es ante todo un proceso político resultado desde la dominación española y después el desprecio de grandes sectores de la burguesía criolla sobre las culturas como nos recuerda Lutthar Marx escribió que fue el capitalismo con su carácter profundamente destructivo el que provocó la separación entre hombre y naturaleza con la aparición del capitalismo dice Marx la naturaleza cesa de ser reconocida como una potencia para sí misma y se transforma en puro objeto para el hombre en simple cosa de actividad estas tendencias con el neoliberalismo se han agudizado terriblemente y pues también voy a mencionar a Bolívar Echeverría porque decía que estamos en una época de mercantilización hasta de lo inmercantilizable y que esto destruye no solamente las sociedades sino las bases mismas del propio liberalismo burgués y del propio capital entonces lo que quiero señalar con esto quiero pensar un poco en esto para decir que en efecto una nueva relación con la naturaleza y un nuevo paradigma energético tendremos que construir entre todos los pueblos y que este según una serie de vertientes de varias disciplinas señala que la modificación del paradigma energético pasa por varias vertientes no voy a mencionar las energías alternativas de las cuales han hablado los compañeros sino me voy a reducir a abundar un elemento sobre la reducción la modificación del patrón del patrón de consumo algunos economistas incluso de los neoliberales del principio de los años 80 como bosco dice después de la crisis del año en california que la reforma a los sistemas eléctricos no provendrá del modo de organización y regulación sino de innovaciones tecnológicas consistentes en plantas más eficientes administraciones adecuadas de riesgos e introducción de innovaciones en generación transmisión etcétera y chevalier francés dice que la única manera de hacer menos costosa la electricidad es consumir menos y hacer apagos más eficientes no consiste dice no es la privatización no es la presunta ineficiencia de las empresas estatales de todo el mundo lo que ha provocado esta crisis de disposición de energía sino es ese patrón de consumo y entonces creo que es por ahí donde tenemos que ir a mirar y termino diciendo que en ese sentido me parece que esto pasa también por la defensa de la propiedad de la nación es decir la defensa que hagamos todos nosotros del más importante instrumento jurídico y de filosofía que tenemos a nuestro alcance el artículo 27 constitucional puesto que si ahí dice que todos esos recursos son propiedad de la nación no del estado entonces tendremos que buscar los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos y lanzamos los actos jurídicos económicos y políticos necesarios para defender esta propiedad y por tanto el futuro energético de la nación gracias y